bueno a día de hoy todavía tampoco está claro que pedro sánchez pueda ser investido en principio tiene más posibilidades muchas más que mariano rajoy ahora bien hay varias dificultades y muy importantes una la última que sabemos el pnv le dice que derecho a decidir y la otra igual de importante hay varones socialistas y una buena parte del socialismo que se opone a ese pacto que quiere hacer pedro sánchez si supera todas esas dificultades que está por verse y consigue ser investido que podemos esperar de un gobierno de pedro sánchez que sea muy breve evidentemente muy conflictivo y muy breve porque pedro sánchez estaría sometido a las exigencias de podemos y a las exigencias de los nacionalistas y eso haría su gobierno pues una pesadilla una pesadilla en la posible apoyo del partido popular y de ciudadanos y ese apoyo como ha ocurrido en portugal con el gobierno de socialistas y extrema izquierda se daría en españa pues yo creo que no creo que no porque sería un gobierno conformado con con podemos y con los nacionalistas no cabría esperar después a posteriori la salvación por parte de la derecha es decir un gobierno muy conflictivo muy problemático y muy breve